Bienvenidos amigas a este pedacito de Italia. Hoy vamos a preparar una deliciosa pizza aquí en casa, así es. Bueno, tenemos todos los ingredientes acá en la mesa, comenzando por la masa de pizza Pillsbury. Luego, por este lado tenemos la deliciosa y aromática albahaca. Tenemos el queso mozzarella rallado, la salsa o pasta de tomate y el orégano que vamos a colocar en una pizca al final. Tomamos nuestro tubo de masa de pizza Pillsbury que vamos a abrir por donde tiene la pestaña amarilla. Vamos a seguir las instrucciones alando y girando nuestro tubo. Así que, por la esquina de la pestaña amarilla vamos alando el papel que lo recubre, girándolo alrededor del tubo y girando el tubo al mismo tiempo hasta escuchar el pop que hace y viendo cómo queda la masa expuesta. Así, tenemos la masa en las manos y la vamos a colocar encima de este papel aluminio. Una vez que colocamos la masa sobre el aluminio debe quedar de este modo, extendida así, como ya hemos hecho con esta previamente y vamos a colocarla en el horno que ya hemos precalentado a 375 grados Fahrenheit aproximadamente por unos 5 minutos hasta que esta endurezca. Bueno, ya han pasado nuestros 5 minutos y aquí tenemos nuestra masa doradita lista para decorar o colocarle nuestros toppings, ingredientes. Comenzando por la salsa o pasta de tomate. Tomamos acá nuestro cucharón para distribuir en toda la masa usando el mismo cucharón para que quede bien uniforme, no nos quede ninguna esquinita de masa sin salsa que es la base de toda pizza. Y ahora tomamos el queso mozzarella. Lo regamos a nuestro gusto. Si les gusta más queso, menos queso, eso depende de ti. Luego tomamos unas ramitas de albahaca, de la deliciosa albahaca que vamos a tomar hojita por hojita para darle sabor y además decorar. Y bueno, muchísimo aroma. Por supuesto, a tu gusto, a tu preferencia. Y el toque final, la pizquita de orégano. Además hace lindo contraste con todos los demás colores de nuestra pizza. Tomamos nuestra pizza y la volvemos a colocar en el horno para que el queso se derrita. Así que, al calor. Y aquí tenemos nuestra obra maestra ya terminada y lista para degustar. Espero que les haya servido. Ya saben que en casita pueden agregarle todos los demás toppings o ingredientes que te gusten. Ya saben. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias!